Los nicaragüenses cuentan con CO-Hotel, una nueva red con cobertura en Guanagua y el Caribe de nuestro país. Con una inversión de 200 millones de dólares, aseguran que Nicaragua cuenta con la oportunidad de desarrollo en telecomunicaciones. Te tenés que olvidar de andar preguntando de qué compañía sos, o estar preguntando cuánto pago por un minuto. Señoras, con nosotros, 12 centavos de dólar a cualquier destino, no importa si es móvil, es fijo, y si habla dentro de nuestra red son 5 centavos, y los mensajitos a tan solo un centavo de dólar. Para beneficio de los nicaragüenses, CO-Hotel ofrece tarifas económicas a cualquier red telefónica con equipos desde 10 dólares hasta 200 dólares, con planes de internet para telefonía móvil desde un dólar y para fibra óptica desde 25 dólares. En el país hay cuatro tiendas CO-Hotel, una de ellas ubicada en Plaza España.